¿Recordáis la primera vez que reciclasteis envases en casa? ¿Y tú, Juan? Pues la verdad es que no me acuerdo. Fue ya hace muchos años. Lo que sí puedo decir es que el reciclaje de envases se empezó a gestionar en España con Ecoembes en el año 1998. ¿Ha llovido mucho desde entonces? Ha llovido mucho. Ese año, en concreto, reciclamos el 4,5% de los envases que se generaron y que pudimos gestionar, ¿no? Sí, porque estamos viendo este gráfico en el que vemos la evolución del reciclaje de envases en España y la verdad es que es espectacular. Año tras año ha ido ampliándose, ha ido creciendo y en este momento estamos en prácticamente el 72% de los envases. Es decir, más de 7 envases de cada 10 ya se están reciclando. Bueno, con estas cifras supongo que estamos a la cabeza de Europa en el reciclaje de envases. Sí, efectivamente. España está entre los 10 países de Europa que más reciclan por encima de países como Francia, como Reino Unido e incluso, aunque parezca mentira, por delante de Suecia. Entiendo que el sistema de gestión está funcionando muy bien. Hombre, es un sistema que está funcionando muy bien y los datos que tenemos así lo corroboran, ¿no? En concreto, el sistema que utilizamos en España es el que usan el 95% de los europeos. Es un sistema de contenedores que se ponen en la calle, están a disposición del ciudadano los 365 días del año, las 24 horas, para poder depositar nuestros envases. Ese gesto pequeño pero importantísimo de separar los envases y depositarlos en el contenedor, pues lo tenemos muy fácil y muy cercano. Y con eso estamos consiguiendo, como decía, importantes beneficios. Beneficios también para el planeta, porque durante estos 15 años, ¿qué bien le estamos haciendo al planeta? Bueno, pues si sumamos todos los envases que se han ido reciclando en todos estos años, que como decía al principio eran pocos, pero hoy en día ya son muchos, pues sumamos prácticamente 14 millones de toneladas de envases. Todo eso, en lugar de ir a vertederos, se ha podido reciclar, se ha podido dar una segunda vida a esos materiales y se han vuelto a utilizar. Vamos, que nos podemos sentir orgullosos. Por supuesto. Pues, ¿qué te parece si nos vamos a un mercado y seguimos charlando estos temas? Perfecto, pues nos vamos. Caminando. La verdad, Juan, es que paseando por un mercado, por ejemplo, te das cuenta de la cantidad de envases que consumimos habitualmente. Sí, hemos cambiado la forma de vida y eso nos ha hecho cambiar la forma de actuar en el consumo. Ahora consumimos productos que hemos tenido en casa a lo mejor 15 días, un mes, y cada vez son productos envasados. Mira a esta chica, por ejemplo, cuántas bolsas lleva. Y cuando llegas a casa, ¿qué haces con estas bolsas? Pues, como todo el mundo me imagina, pues las pongo en la parte de plástico, reciclo, el vídeo con el vídeo y el cartón con el cartón. ¿Una chica recicladora? Sí, efectivamente. ¿Cómo compras tú? ¿Consumes muchos envases? En general, por una compra de una familia numerosa más la ayuda. ¿Y todo lo reciclas? Todo lo reciclo. Yo veo que la educación es importantísima. Mis niños son muy pequeños y lo entienden perfectamente porque están hartos a oírlo en el cole. Yo creo que eso está muy bien. Y luego el día a día. O sea, pequeñas cosas se hacen grandes. O sea, que si no reciclamos cada uno, por mucho que nos cuenten, no vamos a ir para nada. ¿Cómo reciclamos los envases los españoles? ¿Tú qué crees? ¿Que reciclamos bien o que reciclamos mal? Yo creo que no muy bien, la verdad. Pues te equivocas. ¿Sí? Te equivocas. En envases estamos, por ejemplo, a la cabeza de Europa. Pues sí, me sorprende porque no veo que todo el mundo recicle. O no pensaba que todo el mundo reciclaba. Pues es, por increíble que parezca, ya reciclamos 7 de cada 10 envases domésticos. Me alegro, me alegro. Bueno, te dejamos que sigas con tu compra, que tienes una familia muy grande que alimentar. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Cuáles son los retos? Supongo que reciclar el 100% de los envases que consumimos. Bueno, el 100% de momento tenemos un objetivo para el año 2020 que es llegar al 80% de reciclaje de envases, lo cual es una cifra ya de por sí bastante importante, ¿no? Que si llegásemos al 100% que es prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, eso sería lo perfecto. Bueno, pues se nos echa el tiempo encima y tenemos que hacer la compra. Yo me quedo aquí en la frutería. Bueno, yo voy a dar una vuelta por el mercado a ver si veo algo. Bueno, pues que pases buen día. Muy bien, igualmente. Y vosotros también. Hasta luego. Ya reciclamos 7 de cada 10 envases domésticos a través de COEMBES. Según datos de la organización, estamos 17 puntos por encima de los objetivos mínimos fijados por la Unión Europea. Desde 1998 se han reciclado 14 millones de toneladas de envases en España. Una cifra que ha permitido evitar la emisión de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y ahorrar en consumo de energía y agua. Entre los retos de futuro está el de seguir mejorando el ecodiseño de los envases para reducir su huella ambiental. El año pasado reciclamos en España casi el 72% de nuestros envases, pero el objetivo es aumentar la tasa hasta el 80% en 2020, finalmente reforzando el compromiso de los ciudadanos con el reciclaje.